Continuamos de inmediato con las noticias y vamos a las imágenes. Diputados de la Unión Europea se reunieron con los jefes de bloque en el Congreso de la República, pero también se vivieron estas imágenes que vemos en pantalla, que son tradición ya en nuestro país. Inició la cuaresma para los católicos con la tradicional imposición de la Cruz de Ceniza. Este es un inicio de tiempo espiritual particularmente importante para los cristianos que quieren prepararse para vivir el misterio pascual, es decir, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Los católicos guatemaltecos acudieron a las iglesias para recibir la Cruz de Ceniza tradicional que hace un recordatorio de la frase bíblica, polvo eres y en polvo te convertirás. Así lo afirmaron esta mañana los feligreses entrevistados por Noticiero Guatevisión. En estas imágenes que se originaron en la Catedral Metropolitana. Escuchemos. Como cristianos católicos que creemos en la Santa Iglesia Católica para acercarnos más al Señor como siempre y por este día de hoy le llaman miércoles de ceniza. Ese es un significado que tenemos los cristianos católicos para demostrar el perdón de nuestros pecados que hemos cometido. Realmente es la iniciación para los católicos, ya que es el símbolo de que Jesús muere por nosotros, ¿verdad? Y polvo somos y en polvo nos convertiremos para poder iniciar bien la cuaresma. Cuando el Padre te la impone te dice conviértete y cree en el Evangelio, entonces creo que es eso, cambiar y creer en Dios siempre, no solo porque sea cuaresma sino que ser constante con Él. Y creo que es una buena manera de empezar el miércoles de ceniza viniendo e imponiéndote la ceniza, la cruz, y a cambiar. Ya veíamos las imágenes de este miércoles de ceniza y esta práctica religiosa revolucionó nuestros perfiles de redes sociales con opiniones encontradas. Por eso está con nosotros Gladys Ramírez con el reporte virtual. A esta hora Gladys, buenas tardes. ¿Cuáles son estas opiniones? Buenas tardes William, bastante encontradas esas opiniones. Vamos rápido, en nuestro muro de Facebook y nuestra página web publicamos una explicación muy completa sobre el significado y el origen del miércoles de ceniza y estos fueron los comentarios de los usuarios de redes sociales. Isa Fernández dice que para ella el propósito de este día es que la cuaresma y la Semana Santa para hacer un cambio interno, que no seamos católicos de bulto en las procesiones y con el ejemplo demostremos el cambio y forma de ser, escribe. El usuario Te Llevaste Mi Vida dice que Dios le ha dejado el libre albedrío y Giovanni Méndez dice que no le gusta que le pongan algo en la frente mientras Melanie Flores pide que si no les gustan las creencias de otras personas hay que ser tolerantes y empáticos y no ofender a los demás. Beta Márquez dice que no cree en nada de esto porque según él la cruz no salva ni protege, contrario a Argentina Sagastume quien nos cuenta que ella madrugó para ir a misa y recibir su cruz de ceniza. Sin duda una traición que muchos siguen con fervor contrario a otro sector importante de la población, pero acá aceptamos las opiniones y comentarios de todos los sectores. Por cierto, visítenos ahora y vea un video que varios usuarios de redes sociales nos han pedido que compartamos con hermosas imágenes de Guatemala producido por el joven Jorge San José. En Twitter síganos como arroba guatevisión-tv. Soy Gladys Ramírez y esto fue todo en este espacio virtual William. Gracias Gladys, completo informe de las redes sociales, ya sabe, usted nos puede seguir a cualquier hora, tendremos información nacional e internacional. Gracias Gladys. Vamos a cambiar de tema y vamos a retomar el tema de los migrantes. La vicepresidenta Roxana Valdetti guarda esperanzas sobre la decisión que se estaría tomando por otro juez sobre el beneficio que los migrantes en Estados Unidos estarían recibiendo. Primero, lamentar muchísimo esta situación, sin embargo creo que solo es momentánea, es pasajera, porque todavía hay instancias que se tienen que pasar para lograr lo que muchos de nuestros guatemaltecos están esperando. Le pedimos muchísimo a Dios que ilumine al nuevo juez que tiene que conocer para que sepa que los migrantes guatemaltecos, latinoamericanos que están en Estados Unidos, son generadores también de economía en Estados Unidos. 5.377 mujeres recibieron insumos para realizar tejidos a manera de seguir con esta actividad ancestral y que fomente la productividad tanto para las mujeres y jóvenes de por lo menos nueve departamentos. Los insumos recibidos están valorados en cerca de 500 quetzales y fueron entregados por parte del Fondo de Desarrollo Indígena de Guatemala, conocido como FODIC. Va enfocado específicamente para las mujeres y juventud, que también este programa va a ir a rescatar lo que se ha perdido mucho en nuestras comunidades, en su traje. Hay un departamento de supervisión y monitoreo, que de hecho se está pensando en realizar, no solo este año, sino que años anteriores que ha venido, se ha realizado, se entrega el proyecto, y luego se le da seguimiento por seis meses o por un año, depende de la comunidad cuánto fueron el monto total a cada organización. Y la postuladora que tiene a su cargo la elección de ocho personas para conformar el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria ha iniciado con la evaluación de los aspectos académicos, profesionales y de proyección humana de los aspirantes. Inicialmente, 48 personas habían entregado sus documentos a la comisión, sin embargo, 27 fueron rechazados por no cumplir con todos los requisitos que señala la ley. Se espera que esta semana los comisionados finalicen con la evaluación y así puedan proceder con la votación en la última semana de febrero. Vamos ahora con nuestra compañera Silvia María Corzo, ella nos reporta que el Asperger es una condición psicológica que es diagnosticada en niños en edad preescolar. Vamos a conocer ahora un poco al respecto de este trastorno. Silvia, buenas tardes. Vamos adelante con esta nota de salud. Así es, buenas tardes, William. El día de hoy se celebra el Día Internacional del Asperger, el cual es un trastorno que fue diagnosticado el año pasado en Guatemala a 22 personas. La característica principal de este trastorno es la dificultad para interrelacionarse con las demás personas. Presenta características únicas, características especiales y por lo tanto su abordaje es totalmente diferente al autismo, ya que sus características nos hacen esa diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, en el autismo se puede diagnosticar en los primeros años de vida, de los 18 meses hasta los 3 años, 4 años y en adelante, mientras que el Asperger específicamente se puede diagnosticar a partir de los 5, 6 años cuando el niño está en la etapa preescolar. En el autismo el niño generalmente no busca esa interacción social. En el Asperger sí, él intenta buscarla, pero le cuesta, no puede expresarse. Esta condición es diagnosticada a partir de los 3 años y requiere de atención personalizada en el aula. Ellos no entienden muchas veces indicaciones generales que se dan. Ellos necesitan otro tipo de acompañamiento más claro, muchas veces gráfico, ¿verdad? Y es la experiencia que hemos tenido con los maestros que le digo que hemos compartido, que les hemos estado transmitiendo herramientas de abordaje, ¿verdad? Porque muchas veces ellos tienen toda la intención de poder colaborar, de poder apoyar a estos niños, pero no cuentan con las herramientas. Debido a que este trastorno es poco conocido en Guatemala, no se cuenta con una base de datos para conocer cuántas personas viven con este trastorno en Guatemala. Por una Guatemala en paz, Silvia María Corzo y Rafael Ovalle. Gracias Silvia. Vamos a cambiar de información. Diputados de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca cuestionan a autoridades de radiodifusión y televisión nacional sobre la utilización de frecuenzas por personas no autorizadas. En esa reunión se encuentra nuestra compañera Dulce Rivera, quien nos tiene el informe a continuación. Dulce, adelante, te escuchamos. Gracias compañeros, muy buenas tardes. En estos momentos se encuentran reunidos diputados de Cuinac y de URNG Maíz con representantes de la Dirección General de Radio Difusión y Televisión Nacional y así también con representantes del Ministerio Público, quienes en estos momentos están abordando sobre la usurpación de algunas frecuencias de radios comunitarias. Los diputados han denunciado esto ante las autoridades quienes son los responsables de establecer las causas tanto en el Ministerio Público para que se investigue quienes están usurpando estas frecuencias que legalmente han sido otorgadas a través de usufructos y también en el caso de radiodifusión nacional porque son quienes deberían de estar regulando las frecuencias en tanto radios comunitarias como en las otras radios comerciales. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Gracias Dulce por esta actualización noticiosa. Carlos Roquel ya está con nosotros luego de la pausa comercial las noticias de la provincia. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes William. Efectivamente toda la información departamental, entre ellas una importante reunión entre maestros de Guatemala y otros países discutiendo sobre nuevas técnicas de enseñanza. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!